Más temprano, el subsecretario interino del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, el embajador Michael Kozak, ofreció una conferencia telefónica en donde se refirió en reiteradas oportunidades al tema de Venezuela, al tema de las libertades en el hemisferio, asegurando, por ejemplo, que Cuba continúa con su injerencia en Venezuela y que ha destruido todo el sistema de riquezas de Venezuela. Nosotros le preguntamos sobre la inauguración de este supermercado iraní este jueves en la capital venezolana y cómo esta cercanía del régimen de Maduro con otros gobiernos y otros entes sancionados por el gobierno americano puede poner en riesgo la seguridad del hemisferio. Esta presencia del IRGC o de la República Islámica en este hemisferio no es algo que veamos muy favorablemente. Este es el mayor patrocinador estatal del terrorismo del mundo y algunas de las agencias en las que solían operar tienen su lado comercial, pero no queremos tener nada que ver con ellos. Vemos que Maduro está jugando y lo que sí muestra es que esto es como una alianza de estados parías o vagabundos. Me sorprendería mucho si Venezuela pudiera obtener beneficios de Irán. Irán también está sufriendo debido a su mal comportamiento en el mundo y por lo que hemos visto, quiero decir, Irán está dispuesto a jugar, está dispuesto a vender cosas a Venezuela y Venezuela realmente no tiene el dinero para comprar mucho. No son buenos, Irán no va a salvar a Venezuela de la situación en la que se encuentra, pero sí se pone en una situación más peligrosa al jugar estos juegos y ambos deberían pensar seriamente en eso. El embajador Kozak también aplaudió que Noruega no se haya dado por vencido y que sigue insistiendo de forma reiterada en una salida a la crisis venezolana, sin embargo aseguró que no se hará como el régimen aspira. Saben, creemos que la única forma en que puede suceder es que Maduro renuncie a favor de un gobierno ampliamente aceptable y eso significa que es aceptable tanto para los chavistas como para las personas que en estos momentos rigen la Asamblea Nacional. Los partidos que son dominantes allí tienen que ser ampliamente aceptables y su misión es organizar elecciones libres y justas, pero el problema siempre ha sido que la parte de Maduro simplemente no quiere discutir nada que implique que renuncien al poder o incluso arriesgarse a renunciar al poder teniendo una elección real. De modo que mientras esa actitud siga siendo así, es realmente difícil, ya sea que sea Noruega o ya sabes, cualquier otra persona. También se le preguntó al subsecretario interino Michael Kozak en relación a la extradición de Alex Saab a lo que respondió que sería el Departamento de Justicia pues quien se encargara de todo este proceso y que él, al igual que el Departamento de Estado, pues tiene competencias diplomáticas. Es parte del aporte que tengo a esta hora y con esto regreso contigo, Luis Miguel. Continúen con más.